Buenas noticias para el baloncesto mexicano, ya que los Warriors de Golden State decidieron mantener al mexicano Juan Toscano Anderson durante la temporada 2020-2021 a través de un contrato de dos vías. ¿Qué significa esto? Este tipo de contrato que se empezó a utilizar desde el 2017 permite a todas las franquicias de la NBA extender sus planteles de 15 a 17 jugadores. Con esto, los involucrados dividirán su participación en la temporada entre la filial de la G-League, en este caso los Warriors de Santa Cruz, y el primer equipo, donde podrá estar hasta 45 días. El nacido en Oakland, pero de madre mexicana, ya sabe lo que es jugar en la G-League, donde suma 75 partidos, promediando 9.3 unidades, 7.8 rebotes y 2.3 asistencias en 26 minutos dentro de la duela. Steve Kerr, coach del equipo de la Bahía, expresó que Juan es uno de sus favoritos. Por esa razón hizo un gran esfuerzo para mantenerlo en sus filas.